Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de la grúa giran y giran por toda la ciudad. Llamando a la grúa, llamando a la grúa, ¿me escuchan? ¡Cambio! ¡Aquí estoy! ¡Te escuchamos! ¡Cambio! Hay un camión en la zanja cerca de la carretera. Necesito una grúa. ¡Cambio y fuera! Entendido. Estamos en camino. ¡Gracias, mamá! ¡Cambio y fuera! ¡Oh, oh! Los limpiadores de la grúa silban y silban, silban y silban, silban y silban. Los limpiadores de la grúa silban y silban por toda la ciudad. Será mejor que encienda las luces intermitentes. ¿Puedo apretar el botón? ¡Claro, Tui! ¡Estás haciendo un gran trabajo! Las luces de la grúa brillan y brillan, brillan y brillan, brillan y brillan. Las luces de la grúa brillan y brillan por toda la ciudad. ¡Oigan! ¿A dónde van? ¡Vamos a sacar el camión de la zanja! ¡Guau! ¿Puedo ir? ¡Seguro! ¡Súbete! ¡El camión de los helados! ¡Fue por eso que llamé a emergencia! ¿Crees que podamos sacarlo? Pues lo intentaremos. El gancho de la grúa baja y baja, baja y baja, baja y baja, baja y baja. El gancho de la grúa baja y baja por toda la ciudad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ve bien! El conductor de la grúa mejor retrocede. Mejor retrocede. Mejor retrocede. El conductor de la grúa. Mejor retrocede. Por toda la ciudad. El motor de la grúa hace rum 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 El motor de la grúa hace rum 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 por toda la ciudad ¡Sí! Las ruedas de la grúa giran y giran giran y giran giran y giran Las ruedas de la grúa giran y giran por toda la ciudad Me gustaría que viviéramos en una granja Hay mucho trabajo que hacer en una granja, Tui Lo sé, pero... Sí, tendrías que levantarte muy temprano Sí, pero... Por los quehaceres... Sí, pero... Ordeñar a las vacas... Sí, pero puedo hacerlo... Bien, iremos a ver todo el trabajo que implica estar en una granja ¡Sí! Las ruedas de la grúa giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de la grúa giran y giran por toda la granja ¡Es hora de ordeñar a la vaca, Tui! Es hora de ordeñar a la vaca, Tui La vaca en la granja hace mu 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 La vaca en la granja hace mu 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 Por toda la granja Es hora de alimentar a los cerdos, Tui ¡Cerdos! Los cerdos en la granja hacen oink 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 Los puedo escuchar Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran por toda la granja ¡Miren! ¡Es un caballo de verdad! El caballo en la granja hace ney, ney, ney Ney, 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 ney El caballo en la granja hace ney, ney, ney ¡Lo puedo escuchar! La gallina en la granja hace clac, clac, clac ¡Clac, clac, clac! ¡Clac, clac, clac! La gallina en la granja hace clac, clac, clac ¡La puedo escuchar! ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran Las puedo escuchar Por toda la granja Por toda la granja ¡Para toda la ciudad! ¡Para allá! Las ruedas del mini Las ruedas del departamento giran y giran Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del 90% Giran y giran por toda la ciudad La radio de la patrulla dice Llamando a los autos, llamando a los autos, llamando a los autos La radio de la patrulla dice Llamando a los autos, por toda la ciudad Atención, atención, llamando a todas las unidades Repórtense inmediatamente Entendido, estamos en camino ¿Se trata de una emergencia real? Seguro que sí La sirena de la patrulla hace ¡Woo, woo, woo! ¡Woo, woo, woo! ¡Woo, woo, woo! La sirena de la patrulla hace ¡Woo, woo, woo! Por toda la ciudad Esta es una emergencia Mejor enciende las luces ¿Puedo apretar el botón? Claro, Tui Las luces de la patrulla brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces de la patrulla brillan y brillan Por toda la ciudad El motor de la patrulla El motor de la patrulla hace Rum, rum, rum Rum, rum, rum Rum, rum, rum El motor de la patrulla Hace rum, rum, rum Por toda la ciudad Conozco un atajo Sosténganse fuerte Es un camino difícil ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! El camión de policía Brinca arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo El camión de policía Brinca arriba y abajo Por toda la ciudad ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Bingo! ¡Estás a salvo! El camión de policía Ha salvado el día Salvó el día Salvó el día El camión de policía Ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las ruedas del camión De lados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión De lados giran Por toda la ciudad ¡Oh, oh! Parece que tendremos Un poco de lluvia ¡Oh, no! Las ruedas del camión De lados silban Silban y silban Silban y silban Las ruedas del camión De lados silban Por toda la ciudad Las ruedas del camión De lados suben Suben y bajan Suben y bajan Las ruedas del camión De lados bajan Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos emocionarán Mucho al vernos Creo que tienes razón, Dewey Pero papá ¿Cómo sabrán Que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón Y veamos qué pasa La campana del camión De lados suena Tingaling Tingaling La campana del camión De lados suena Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Los helados del camión Son los mejores ¡Los mejores! ¡Los mejores! Los helados del camión Son los mejores De toda la ciudad Las ruedas del camión De lados giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del camión De lados giran Por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Llamando al camión De bomberos número uno Hay una emergencia En la esquina De la tercera y verde ¡Deprisa, deprisa! Somos nosotros equipo ¡Vamos! El camión De bomberos Viene y va Viene y va Viene y va El camión El camión de bomberos Viene y va Por toda la ciudad La radio del camión De bomberos Suena ¡Corran, corran! ¡Corran, corran! La radio del camión De bomberos Suena Por toda la ciudad ¡Woo, woo, woo, woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La sirena del camión De bomberos suena ¡Woo, woo, 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 woo! La sirena del camión De bomberos suena Por toda la ciudad ¡Woo, woo, 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 woo! Las luces del camión De bomberos Brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces del camión De bomberos Brillan Por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos sube, sube y sube, sube y sube La escalera del camión de bomberos sube por toda la ciudad ¡Gira la manguera, Dewey! ¡Entendido! La manguera del camión de bomberos moja, suash, 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 suash La manguera del camión de bomberos moja por toda la ciudad El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! El conductor del camión de bomberos dice ¡Buen trabajo, buen trabajo! Por toda la ciudad ¡Buen trabajo, buen trabajo! El camión de bomberos ha salvado el día ¡Lo salvó, lo salvó! El camión de bomberos ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran Por toda la ciudad ¡Oye, Dewey! ¿Qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido. ¿Puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Ayuda y ayuda, ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! ¡Wii, ui! ¡Wii, ui! La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! Para ayudar ¡Mira, Dewey! ¡Allá! ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! Las luces de ambulancia hacen ¡Pling, pling, pling! ¡Pling, pling, pling! ¡Pling, pling, pling! Las luces de ambulancia hacen ¡Pling, pling, pling! Para ayudar ¡No te preocupes! Tu asito Teddy estará bien ¡Es una emergencia! ¡Por favor, manden a un doctor! ¡Deprisa! El claxon de ambulancia hace ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! ¡Pip, pip, pip! El claxon de ambulancia hace ¡Pip, pip, pip! Para ayudar ¡Sí! Las ruedas de ambulancia Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia Giran y giran Por toda la ciudad ¡Pip, pip! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Sí! ¡Laura del baño es la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola Y a Abby a bañarse también ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡Oh, no! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A lavar No dejes de tallar A lavar Después hay que enjuagar A lavar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido ¿No crees? ¡Demasiado! Dewey No juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo ¡Sorbelo! Masticar 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 Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos No Mis dedos No El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está Bien Así está Bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien ¡Dui! ¡Mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar ¿Lo hiciste bien? ¡Lo hiciste bien! Espera un poco, Dui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio ¡Ahora estoy limpio! ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí 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 Solo di Sí 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 Cachetoncita Linda barbilla Labios rosada Labios rosados Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí Sí Solo di Sí 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 ¡Suscríbete! Se quitó un zapato y el otro no Diru diru, dumpling y joyón Diru diru, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru diru, dumpling y joyón ¡Suscríbete! 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 Y huitsi huitsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y huitsi huitsi araña Otra vez subió Witsi Witsi Araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña otra vez subió Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas, me gusta ese Ok, Tui, ¿qué tal si... El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más, un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! ¡Fifa y Fufo! El tallo creció y el sol tocó ¡Fifa, Fidelito! ¡Voy a escalar, quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! Jack miró al gigante, estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró, quiso desayunar Y eso no estaba en el plan Fifa, Fufo, Fum, ¿qué tengo aquí? ¡Jum, yum, yum! Fifa, Fidelito, Fim, voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 ja Pon huevos de oro, tonta gallina No me digas que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó Y al mundo entero sacudió Fifa, Fufo, Fima El trabajo de un gigante nunca termina Fifa, Fidelito, ¿dónde está mi desayuno? ¡Jum, yum, yum! El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urbió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió Fifa, Fufo, de ese gigante Jack escapó Fifa, Fidelito, la gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar Solo escucha ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él Fifa, Fufo Jack es un E a su madre salgo Fifa, Fidelito Pastel y leche para todos ¡Jum, yum, yum! Ok, Dewey ¿Has escuchado alguna vez La historia de León y los ratones? Es una historia muy importante Sobre la amabilidad y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien Es algo así como Érase una vez Un león que se durmió Y un par de ratones Chillando apareció Uno sin querer En la cola lo pisó Perdón, señor león Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león Ajá, me despertaste Serás mi colación Oh, no, señor león No me vaya a devorar El día de mañana Me puede necesitar ¿Qué? ¿Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón Me ayudará algún día? Claro, señor león Yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligrosos aves Y un gran devorador Gracias, señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces, el gran gran león Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red Un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos entre todos ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Hora de cuento Hagamos la historia de la Caperucita Roja ¡Yo seré Caperucita Roja! Y Bingo, también puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Era una niña vestida de rojo ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió en su caminar ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije Ve directo a casa de la abuela Y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó Y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 Voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien No seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto ¡No se siente bien! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós Y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! ¡Mi culpa fue! Ella agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No, sí, oh, sí, oh! ¡No, sí, oh, sí, oh! Y el lobo se fue Y nunca más regresó ¡Viva! ¡Uuuh! Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré ¡A mi mamá no escuché! Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Lluvia, vete ya Otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Lluvia, vete ya Otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Duerme bebito, duérmete ya El viento sabla y te mecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta Lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme La escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos Cierra tus ojos Ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y te mecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Mírame, mami Me siento mal Estoy muy caliente ¿Qué pasará? Tranquilo bebito Ya está aquí mamá Voy a cuidarte No temas más Estás sirviendo Eso no está bien Voy a acostarte Te acompañaré Esta toallita Fría está Me mejoraré papi No te preocupes más Veamos tu fiebre La boca abrirás Calma bebito Te voy a cuidar Bueno mamita Fuerte seré Con sus cuidados Seguro estaré Mírame, mami Me siento bien Tú me cuidaste Y ya me alivié Fuiste valiente Qué orgullo nos das Cada que pase Te vamos a ayudar Vamos todos ya A la alberca entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! Lo haces genial ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Agua 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 Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve Muevelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! Mejorarás ¡Oh wow! Mueve Muevelos Los brazos moverás Adelante Y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Ja 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 ja! Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades ¡Lo hiciste genial! Una polingada ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! Esta es la historia del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión 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 Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír ¡Todos vienen a ayudar! Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito Sin dudar No vemos un lobo por ninguna parte Las ovejas están bien No es justo otra vez ¡Fue una broma por diversión! No es un delito ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! Gran bribón Gran bribón Es verdad lo juro No mentiría No es broma como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mis pobres ovejas! Cuando al aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón ¡Les pido perdón! ¡Prometo que aprendí mi lección! ¡Sí! Tres ositos jugaban en el parque A las escondidas Sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó Y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! 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 ¡Abre la puerta! Tienes un ronquido Que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz Ya déjame entrar No por los pelos De mi barba ¡Chan! ¡Chan! Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Un osito dijo ¿Les quiero sugerir? Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡¿Quién es? Abre la puerta, ¿tienes un ronquido? Que a todos despierta ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue ¡Ja, ja, ja! Un tierno osito, nostalgia demostrada Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar Una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados, un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados, un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos, una estrella soy yo Corazón, corazón, elegante y curvilíneo Tengo forma linda, un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo, un diamante soy yo Somos figuras Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras En el mar del noreste de Australia En la gran barrera de coral La vida rebosa en todo su esplendor Y la escena es más allá de lo creíble Mira alrededor las maravillas que encontré Bancos llenos de coral Muchos colores Camarones y cangrejos Tortugas gigantes Algas llenan de color Y de coral el sol En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale Pez payaso y anemonas Pez payaso y anemonas Amigos por siempre Enemigos se enfrentarán Y juntos comen Olgas sanean Mirando al tiburón En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale El pez león con espinas va Las ballenas cantan Los delfines se esconderán Piquetes de medusa Caballitos hay de mar Grandes almejas Perlas dan Pulpos con tentáculos Graciosamente van En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale En el fondo del mar vale Del fondo del mar vale De noche y día vale De noche y día vale En el fondo del mar vale De noche y día vale En el fondo del mar vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!